Bueno, gracias por venir a esta conferencia. Antes de empezar con la presentación, quiero enseñaros una cosa, que es ¿para qué sirve un árbol con un agujero? Esto es una grabación que hice con mi cámara de fotos la primavera pasada en la zona de la Sierra de Guadarrama. Esto yo no sé si es muy común, yo no lo había visto en mi vida y me imagino que no mucha gente ha visto esto muchas veces. Es un fenómeno que ya probablemente no es muy común. Para empezar, porque no tenemos árboles con agujeros, aparte de todos los problemas que puedan tener las abejas silvestres, pero ver una colmena silvestre a mí me hizo mucha ilusión. Pues esta charla tiene un poquito que ver con agujeros en la madera, madera muerta y cosas que la gestión forestal en este país normalmente no ve con muy buenos ojos. Vamos a ver entonces cómo la madera muerta tiene que ver con la biodiversidad o la diversidad biológica y sobre todo me voy a referir a escarabajos, en este caso no a abejas. La madera muerta es un componente natural de los bosques. Estas son dos fotografías que he hecho en alguno de mis viajes por ahí. La de la izquierda es una fotografía tomada en un bosque boreal en Finlandia y como veis hay un montón de árboles muertos tirados en el suelo. Esta es una foto hecha en una visita eslovenia, también es otro bosque con en el primer plano unos cuantos árboles que están muertos en pie o medio muertos en pie. Sin embargo, probablemente esta no es la visión que nosotros tenemos de los bosques, porque estos dos bosques que están en la fotografía son bosques protegidos donde no se hace ningún tipo de gestión de la madera muerta, con lo cual se deja que la madera muerta se acumule según se va produciendo. Pero la gestión forestal que tenemos no solo en España, sino en Europa y en muchos otros países es bastante contraria a la presencia de madera muerta en el bosque. Entonces, se suele retirar esa madera muerta y lo que se aduce para ello son tres razones. Una, que es una fuente de plagas, que no conviene en los bosques explotados, que aumenta el riesgo de incendios y que además contribuye a la degeneración del bosque. Este es un motivo que puede parecer un poco más extraño a los que no están muy metidos en el tema, pero es algo muy de uso común entre los gestores forestales. Ante esta situación, ¿por qué vamos a intentar cambiar esa forma de operar? ¿Hay realmente alguna razón convincente para modificar esa visión de la madera muerta en la gestión forestal? Obviamente yo opino que sí y es la razón por la que esta conferencia no se acaba aquí, en la tercera diapositiva. Y entonces, en lo que queda de conferencia, voy a presentar un argumento en tres partes para intentar dar mi postura de por qué la madera muerta es interesante y necesaria en los bosques y cómo podemos gestionar esa madera muerta en los bosques. Este argumento en tres partes consiste en que es un recurso del que dependen muchas especies, es decir, hay mucha diversidad biológica, está asociada a esa madera muerta. Esas especies son funcionalmente importantes para el bosque, no simplemente son un adorno, sino que realmente el bosque depende de que esas especies estén haciendo su función en el bosque y que muchas de esas especies, como consecuencia de la política forestal que se está llevando a cabo no solo en España, sino en muchas partes del mundo, están amenazadas. Así que vamos a ello. Os tengo que presentar, esta es la única palabreja, que he puesto en esta charla, la única palabra, digamos, técnica que he intentado poner en esta charla, que son los organismos saprosílicos, son organismos que dependen de alguna manera de la madera muerta. Si esto es un tronco, la dependencia puede basarse en que utilizan la madera muerta como refugio, por ejemplo, los pájaros que anidan los agujeros de los árboles o los murciélagos, o que se comen la madera directamente, como son algunos escarabajos y otros organismos. Y también incluimos en esta categoría a los animales que se comen a los animales que se comen a la madera muerta. Si alguien depende específicamente de un animal que se come madera muerta, si desaparece la madera muerta, desaparece el animal que se está comiendo, con lo cual ese animal también se extingue. Con lo cual eso también es un saprosílico según esta definición que vamos a utilizar. A pesar de que yo os he pintado ese tronquito tan sencillo, la madera muerta en los árboles puede tomar formas muy complejas, como esta figura que os ilustro aquí, donde veis que hay un montón de nichos o de hábitats diferentes para las distintas especies. Con lo cual eso quiere decir que puede haber una diversidad muy grande asociada a esos árboles muertos que están o en pie o caídos. Agujeros, sabia que corre por el tronco, ramas finas, ramas gordas, ramas que están orientadas hacia el sol, con lo cual son hábitats más calientes, ramas que están orientadas hacia la sombra, con lo cual son hábitats más fríos. Y eso quiere decir que hay especies que tienen requerimientos térmicos o de otra manera específicos que pueden encontrar su lugar donde meterse en un árbol. ¿De qué organismos estamos hablando cuando hablamos de estos saprosílicos? Hay un montón de ellos. Los más aparentes o más vendibles a la gente en general serían organismos vertebrados como los murciélagos, los pájaros carpinteros, obviamente dependen de la madera muerta, o aves que anidan en los huecos. Pero muchas de estas especies, los murciélagos no, porque utilizan las cavidades de los árboles como refugio, pero muchos vertebrados que dependen de la madera muerta dependen de ella porque existen otros organismos que no nos gustan tanto o que no son tan aparentes, que son los que realmente les proporciona el alimento. Los pájaros carpinteros no comen madera, los pájaros carpinteros comen larvas de organismos que están comiendo la madera. Ahora vamos a ver una retaíla. Los hongos son los que descomponen la madera, son los que facilitan que los pájaros carpinteros encuentren una madera medianamente blandita que pueden picar y hacerse un agujero ahí. Existen todo tipo de gusanos, gusanos planos y cilíndricos, hay caracoles dependientes de la madera muerta, hay bichos bola, arañas y ácaros, pseudoscorpiones, que son unos animalitos parecidos a escorpiones, pero sin aguijón, hay cien pies y mil pies que dependen de la madera muerta y aquí ya nos metemos dentro de los insectos, moscas, avispas, chinches y escarabajos que están señados en rojo porque van a ser a los que voy a prestar atención en el resto de esta charla. Así que es una diversidad, al menos tasonómica, muy grande. Es un grupo muy variado de organismo, no solo cuatro pajaritos. Si nos metemos dentro de los escarabajos, ¿cuántos de ellos son saprosílicos? Pues en Europa se cuentan por miles las especies que dependen de la madera muerta. En Gran Bretaña, donde se ha hecho esta especie de recopilatorio de insectos dependientes de la madera muerta, listan unas 700 especies, unas 700 dependientes exclusivamente de madera muerta en Noruega, más otras 200 que facultativamente pueden utilizar la madera muerta como hábitat o como recurso. Más de mil especies en Suecia. Una lista que me han pasado de Alemania, da 1.378 especies. Y en general se calcula que entre el 20 y el 56% de los escarabajos que viven en los bosques dependen de la madera muerta. No es una proporción despreciable, es una proporción bastante alta. La mitad de los escarabajos o más en algunos casos. Como veis, estamos manejando cifras prácticamente de centenares o de millares de especies. ¿Cuál es la situación en la península ibérica? No lo sabemos porque es un tema que no se ha trabajado hasta hace muy poquito, pero una recopilación que estoy haciendo poco a poco en mis ratos libres nos indica que tenemos 61 familias de escarabajos y 1.450 especies. Con lo cual ya estamos ganando Alemania y eso que no hemos acabado la recopilación. Como comparación para indicar la importancia de esto, porque uno ya se acostumbra a oír cifras de millares como si fuesen lo más normal del mundo, tenemos menos de 100 especies de mamíferos en toda España, incluidos sitios que no son forestales. Y tenemos en total 373 especies de aves, también incluidos sitios que no son forestales, incluyendo las aves marinas, etcétera, etcétera. Así que triplicamos solo en los bosques la cantidad de escarabajos que tenemos dependientes de un solo recurso, no de escarabajos forestales, que hay más, sino de escarabajos que dependen de la madera muerta. O sea, no es una porción de la diversidad despreciable o ignorable. Ese es el mensaje. Aquí tenemos una pequeña muestra de el tipo de escarabajos que dependen de la madera muerta. Como veis, tienen todos unos nombres bastante largos, incluso difíciles de pronunciar, como los criptofágidos. Y además son muy pequeñitos, suelen ser de menos de 5 milímetros, muchos de ellos. Con lo cual, no es muy fácil convencer a gestores o al público en general de que esto sea valioso, importante o que merezca la pena dedicarle tiempo o esfuerzos de conservación. Afortunadamente, tenemos también algunas especies insignia, que son escarabajos grandes, vistosos, algunos de ellos hasta bonitos, como este de aquí, que es la rosalia alpina, un escarabajo amenazado, metido en las listas de protección europea. Todos estos escarabajos están metidos en listas de protección europeas y son grandes y vistosos, y lo que nos sirven son de paraguas para toda esa diversidad pequeña, inconspicua y difícil de justificar de otra manera su protección, a pesar de que su papel es importante. Os he dado cifras generales a nivel de país, pero en un bosque concreto, ¿cuántas especies de escarabajos de la madera muerta podemos tener? Esta es una recopilación que he ido haciendo de algunos trabajos que se han hecho en España. Y como veis, aquí veis un trabajo que hicimos hace unos años en el ayuno de Montejo, esas dos personas que están sentadas ahí participaron en ese trabajo. Encontramos 191 especies y mediante unas técnicas que nos permiten estimar cuál es la diversidad que no nos hemos encontrado, pero que está ahí, calculamos que puede haber unas 256 especies en el ayuno de Montejo. Y en general, como veis, son cifras que superan el centenar de especies en un bosque. Si nosotros hiciésemos algo similar con especies, por ejemplo, de mamíferos o de aves, no pasaríamos en el mejor de los casos de la cincuentena de especies de aves. Aquí, pensar que muchos de estos trabajos no han examinado toda la fauna de escarabajos de la madera muerta porque es muy complicado. Entonces, estos son casi todas ellas cifras parciales. Incluso esta de aquí, que es la más alta prácticamente, es una cifra parcial. Y estos escarabajos, ¿qué función están haciendo en el bosque? Esa función tan importante. Bueno, lo fundamental es que contribuyen al reciclaje de la madera muerta. Imaginaros una situación, un escenario en el que los árboles se cayesen al suelo y no hubiese nada que los descompusiese. El bosque se colapsaría. El bosque estaría condenado. Afortunadamente, existen hongos, existen otros organismos que trocean esa madera, la descomponen y dejan sitio libre para que otros árboles puedan ocupar ese espacio. Esto puede parecer un escenario muy improbable, pero no lo es. Recordar o aprender que en Australia, cuando la colonización europea introdujo cantidades masivas de ganado, uno de los problemas grandísimos que tuvieron fue que no existían organismos capaces de descomponer las cagadas de las vacas. Estuvieron a punto de quedarse sin pasto porque todo estaba cubierto de cagadas. Al final tuvieron que importar escarabajos que se alimentan de cagadas para que quitasen eso de en medio. Porque existían esos escarabajos en Australia, pero estaban acostumbrados a una cantidad mucho menor de recurso que era la que producían los canguros y otros marsupiales que existen por ahí que no están en esas densidades tan altas. Con lo cual, solo el limpiar en sí ya es una tarea que no deberíamos desplegar. Pero es que además, esa madera muerta forma parte del ciclo del carbono y del ciclo del nitrógeno y del ciclo del fósforo. Si esos animales no estuviesen ahí, o esos organismos, si metemos a los hongos, que también tiene un papel muy importante, no estuviesen ahí reciclando esos elementos, el ciclo del carbono dejaría de funcionar en el bosque y el ciclo del nitrógeno también. ¿Qué hacen estos organismos? Digamos, los troncos son como fertilizantes de liberación lenta. Obviamente, cuando una hoja se cae al suelo del bosque, tarda muy poquito en ser reciclada y esos nutrientes pasar al suelo y volver a ser incorporados por las raíces de los árboles y repetir el ciclo. Pero la madera tarda decenas o a veces un centenar de años en descomponerse, según las condiciones. Entonces, eso es una reserva de nutrientes muy importante que se va liberando lentamente y nos va garantizando que hay siempre unos niveles de nutrientes en el suelo. La eliminación de esa madera muerta lo que está haciendo es quitar nutrientes al bosque. Y tarde o temprano esos nutrientes que los árboles están tomando del suelo, si cada vez que se cae un árbol se quita, son nutrientes que se eliminan del bosque, con lo cual el suelo cada vez va teniendo menos y menos nutrientes y acaba estando demasiado empobrecido. Se han hecho estudios que demuestran que efectivamente historias muy largas de gestión forestal acaban reduciendo los niveles de nutrientes en los suelos. Pensar que esta labor, a pesar de que es muy lenta, puede reciclar hasta un equivalente al 50% de la hojarasca del bosque. Y, por supuesto, otra de las tareas que hacen estos escarabajos de la madera muerta es servir como alimento a otros organismos, normalmente más apreciados por el público, que son los que queremos conservar como muchos pájaros carpinteros que están amenazados. Y, entonces, pasamos a la tercera pata de este argumento, que es cuáles son esas amenazas a los escarabajos aprosílicos. Aquí os presento un informe de la IUCN que se hizo en 2009 y en el cual participé en el que solo se evaluaron 436 especies de escarabajos europeas, 436 de las probablemente más de 2.000 que existen en toda Europa. Y solo con esa evaluación nos salen unas cifras sustanciales de escarabajos amenazados. Fuimos capaces de considerar como amenazados a un 11% de las especies evaluadas y a un 14% dentro de la comunidad europea. Pero es que, además, hay un 13% más que están casi amenazadas. La razón de que estén casi amenazadas es que una de las mayores dificultades que nos enfrentamos para evaluar los grados de amenaza de estas especies es que se sabe muy poco. Hay muy poca información. Entonces, para muchas de ellas era muy difícil utilizar las categorías de la IUCN y catalogarlas como amenazadas. Pero muchas de ellas, aunque no cumplían los requisitos, estaban muy cerquita de cualificar, como dicen los técnicos de la IUCN, como amenazadas. Y para un notable 28%, o sea, para más de la cuarta parte no teníamos datos siquiera para poder asignarlas a ninguna categoría. Y normalmente no tenemos datos porque son especies raras y entonces no se conoce su biología. O sea, estas de aquí no están catalogadas, no porque sean muy comunes. Probablemente, si tuviésemos datos, siendo raras, acabarían cualificando como amenazadas en alguna de las categorías. Así que esto es la punta del iceberg de una situación probablemente mucho más preocupante. En el caso de España, dentro de esta evaluación de la IUCN, se pudo catalogar a 224 especies, de las cuales nos salen 11 especies amenazadas, 32 casi amenazadas y 29 más para las que tenemos datos insuficientes. Es decir, solo hemos evaluado el 15% de las especies ibéricas, más o menos, pero ya tenemos 11 especies amenazadas. Si nosotros multiplicamos eso por 6, nos salen más de 60 especies amenazadas de escarabajos. Hasta hace poco, antes de esta evaluación de la IUCN, creo que solo teníamos 3 o 4 especies de escarabajos incluidas en listas de protección españolas, que eran las 3 o 4 especies insignia que os he mostrado antes. Ahora ya no podemos seguir viviendo en esa imagen de que solo tenemos que proteger 3 escarabajitos. La cosa es mucho más seria. Y entonces pasamos a la segunda parte de esta charla, que es cómo conservamos esa riqueza de escarabajos que dependen de la madera muerta en una situación hostil a la permanencia de madera muerta en los bosques. Vamos primero a listar dos acciones que no bastan para lograr ese objetivo. La primera es que no basta con tener zonas protegidas donde tengamos bosques muy bonitos. Tenemos que proteger también lo que está fuera de las zonas protegidas porque esas islas de protección no nos van a proteger una parte sustancial de esa diversidad ni garantizan su permanencia en el futuro. A menos que logramos también cambiar las directrices de gestión en los bosques que efectivamente están siendo gestionados para producción de madera. Y segundo, a pesar de que esto es uno de los eslogans más pregonados por algún movimiento conservacionista un poco ingenuo, no basta con aumentar la superficie boscosa. De hecho, la superficie boscosa en España está aumentando sola sin que nadie haga nada porque España es cada vez más urbana y menos rural. Y en el momento que se abandonan los usos tradicionales en zonas rurales, se recolonizan por vegetación y ahí acaba saliendo un bosque. Pero esos bosques van a tardar 250 años en ser bosques añosos que tengan una diversidad de escarabajos de la madera muerta notable. Los bosques jóvenes no existe madera muerta o existe muy poca madera muerta que dan cobijo a muy pocas especies. Necesitamos bosques de 250 años con grandes troncos, grandes cavidades donde eso es lo que proporciona refugio a las especies sobre todo más amenazadas de escarabajos. Con lo cual tenemos que buscar alguna otra acción adicional a esto. Y entonces aquí hay tres directrices fundamentales que yo propongo para lograr este objetivo en mantener diversidad de especies de escarabajos. En las zonas protegidas, por supuesto, la madera muerta no debería tocarse. Se está tocando porque las directrices que se utilizan para bosques gestionados percolan hasta los gestores de zonas protegidas y entonces ellos también piensan que en esas zonas protegidas la madera muerta puede ser causa de plagas, causa de incendios y que además estéticamente fea y que eso degenera. Esa mentalidad la hay que cambiar. Además, los bosques maduros que todavía nos quedan hay que atesorarlos. Ni siquiera tenemos una idea muy clara de qué bosques maduros nos quedan. Los inventarios forestales, a pesar de que ya se está haciendo el tercer inventario forestal, no dejan muy claro si los bosques son maduros o no son maduros. Cuando hablamos de bosques maduros, son bosques con árboles de 250, 300, 300 y pico de años. Entonces, los que tengamos, habría que hacer algún tipo de gestión de que no se toquen o de que se conserven, de que por ahí no pueda pasar una pista de esquí, como puede estar pasando en los Pirineos tranquilamente, o que no se pueda poner un parque eólico talando unos árboles que total ya estaban para caerse y como no sirven para nada, mejor que haya un parque eólico ahí, o cualquier tipo de infraestructura o de odación que se quiera hacer. Esos bosques deberían ser prioritarios. Y una cosa que parece contraproducente, pero que es importantísima, en esa gran superficie que tenemos de superficies agrícolas o agroecosistemas, donde están muy habitados por el ser humano, muy gestionados, muy manipulados, ahí tenemos una cantidad sustancial de árboles. Porque ha habido muchos usos tradicionales que han mantenido árboles en esas zonas, por ejemplo, los árboles trasmochos que os presentaré un poquito más adelante. Y esos árboles los hay que respetar porque es nuestra única esperanza de tener árboles muy añosos en zonas intensamente manejadas. Aquí os pongo un ejemplo. Este árbol que veis aquí, a la izquierda, es un árbol trasmocho, es probablemente un sauce. Como veis, se deja el pie del árbol y luego toda la parte de la copa se corta. No pasa nada. El árbol rebrota y entonces esto es un uso tradicional que nos permite tener un árbol muy añoso, un pie de árbol muy añoso, pero luego tener ramas jóvenes que se utilizaban para muchos usos. Para construcción, para dar de comer al ganado o para madera. Entonces, era tener dos estructuras del bosque en una. Árboles muy añosos en la parte de abajo y un bosque muy joven en la parte de arriba. Esta parte añosa empieza a tener cavidades, agujeros, etcétera, etcétera, y alberga algunas especies que están especializadas en este tipo de hábitats, que son hábitats abiertos, donde hay solecito, calorcito, que les va muy bien, y además cavidades donde ellos tienen serrín que pueden comer. Este árbol en concreto tiene osmoderma eremita, que es una de las especies de la directiva de hábitas protegidas. Es una zona, como veis, de campiña en Eslovenia, donde aparentemente no hay nada que conservar y donde en esta misma fila de seto, a medida que caminásemos para allá, el dueño de esta propiedad decidió cortar todos los árboles. Y este es uno que todavía no ha cortado. A esta persona se le ha denunciado, el agricultor probablemente no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo cortando esos árboles y ni siquiera del interés de conservación que tenía. Y esta es una situación más habitual que es en un bosque del Alto Tajo, muy cerquita de donde estuvisteis haciendo vuestras prácticas, algunos, que es un pino muerto, un pino muerto aparentemente sin ningún valor, estéticamente feo, por supuesto, según la opinión de algunos gestores forestales, pero que está acribillado de agujeros de salida de todos los escarabajos que se han estado criando. Vamos a seguir dando algunas directrices. Por supuesto, muchos gestores forestales son contrarios a este tipo de iniciativas y entonces defienden el status quo. Esto es lo que hay y no lo podemos cambiar porque ¿qué alternativa tenemos? Pues aquí os presento algunas directrices de lo que se ha llamado esta nueva silvicultura, que ya no es tan nueva porque ya lleva más de 20 años circulando por ahí. Quien no se haya enterado es porque no ha querido. Ha habido tiempo de sobra para que esto ya haya perdido el epíteto de nuevo. Y se basa en unas medidas bastante sencillas. Primero es conservar una cantidad suficiente de madera en los bosques, que además sea heterogénea para que den más hábitat a más tipos diferentes de especies y además hay que conseguir que exista conexión espacial entre las zonas para que no se produzcan fenómenos de aislamiento y extinciones locales y además continuidad temporal. No basta con tener árboles de 300 años en un bosque porque esos árboles acabarán muriéndose probablemente en un periodo de otros 50 años y una vez que se mueran no existen árboles a los que esa fauna puede emigrar, con lo cual tiene que haber una nueva generación que se esté formando ahora para que cuando esos árboles de 350 años mueran existan unos árboles al menos de otros 150 que puedan empezar a ser refugio para las especies de las que estamos hablando. Y entonces, ¿cómo logramos esos cuatro objetivos? Bueno, pues con estas cinco propuestas y luícolas que no son nada del otro mundo. Primero, dentro de las zonas explotadas se puede fijar una zona que no se tala, que queda como reserva dentro del sitio. Alguna gente propone que sean las peores zonas, las zonas más rocosas, más inaccesibles, donde sacar la madera de todas maneras va a ser muy difícil y esa es una de las maneras de ver el asunto, pero obviamente no es la solución ideal porque los árboles que crezcan ahí tampoco van a llegar a portes muy grandes y entonces no van a ser demasiado buenos para producir árboles añosos con grandes diámetros, etcétera. Otra cuestión sería retener árboles vivos, no tiene por qué ser una zona concreta, sino árboles vivos dispersos dentro del bosque a los cuales se les deje envejecer y que den esa generación de árboles añosos que queremos crear. Otra sería aumentar los tiempos de rotación de manera que toda la masa forestal cuando se corta es más antigua, más vieja, con lo cual ha llegado a unos estados en los que proporcionan hábitat para más biota de saprosílicos y que de esa manera nos asegura pues un poquito más de tiempo para que las especies puedan colonizar. Y luego otra opción muy habitual es dejar madera muerta que no se cosecha. Perdón, quedaba una más que es incluso crear esos árboles muertos en pie. Donde no existen, matar los árboles, dejarlos ahí para que se vayan descomponiendo y vayan siendo colonizados por los escarabajos. Todas estas acciones en el fondo buscan dos objetivos. Estas tres primeras lo que buscan es envejecer el bosque de manera que aumentamos, entre otras cosas, además de la disponibilidad de madera y la heterogeneidad de la madera que tenemos, es buscar continuidad temporal. Cuando nosotros talamos esos árboles ya hay otros árboles que han tomado su relevo porque son viejos como nosotros necesitamos. Y estas dos de aquí abajo van principalmente destinadas a aumentar la cantidad de madera muerta. Si nosotros les presentamos estas opciones a los gestores forestales, obviamente se van a quejar o van a poner un gesto un poquito así de escepticismo. Porque estas medidas están muy bien, son muy lógicas, pero nos hace falta algo más, que es poner números aquí. Respetar un área atalar, de qué superficie estamos hablando, qué porcentaje de la masa, retener árboles vivos, cuántos por hectárea, aumentar los tiempos de rotación, cuántos años, dejar la madera muerta no cosechada, cuántos metros cúbicos de madera y así sucesivamente. Y entonces pasamos a la última fase que es la más difícil, que es el problema que tenemos en España para dar cifras a todo esto. Yo podría haber dado cifras, pero si doy cifras, serían cifras que me estaría inventando o cifras que estaría copiando de otras situaciones que no creo que sean extrapolables a un país principalmente mediterráneo, con unas características de la gestión forestal muy enraizadas en gestión forestal en el Mediterráneo. Cuando estas cifras existen, pero están basadas en árboles o en bosques de sistemas templados o de sistemas boreales, que no son fácilmente extrapolables. Aquí os voy a presentar entonces una de las cifras mágicas o santogriales que vamos buscando para esta gestión forestal, y es esta gráfica de aquí. En esta gráfica de aquí, que está en inglés, lo que se representa es el volumen de madera muerta que existe en el bosque y el número de especies de escarabajos de la madera muerta que tenemos. Si nosotros tenemos muy poca madera, tenemos muy pocos escarabajos, pero rápidamente empieza a aumentar y hay un momento en que da igual que aumentemos mucho la cantidad de madera muerta, que ya hemos llegado prácticamente a un número estable de escarabajos de la madera muerta. Fijaros que en este caso estamos hablando de 100 especies, porque estos son datos tomados de Finlandia, o sea, de un bosque boreal donde la diversidad de escarabajos de la madera muerta no es tan alta. Entonces, nosotros podríamos utilizar esta curva y recomendar a los gestores forestales españoles que dejasen 40 metros cúbicos de madera muerta y tendríamos ya prácticamente un número casi asintótico de escarabajos de la madera muerta. Ahora bien, yo no me puedo atrever a recomendar esto porque probablemente nosotros estemos hablando de una curva completamente diferente para nuestros bosques. Y además, este volumen de manera muerta que se puede dejar aquí varía mucho con la productividad de los bosques mediterráneos, que es mucho menor, aunque parezca mentira, que la productividad de los bosques boreales, donde llueve mucho más a pesar de que la temperatura es más baja y eso también limita el crecimiento de los árboles. Con lo cual, ¿qué cifras damos? Pues ese es el problema. No podemos adoptar ciegamente estos valores y entonces esto nos lleva ya a la conclusión de esta charla que queda mucho por hacer, básicamente. Entonces, no nos podemos inventar estos valores y entonces aquí está el desafío, que es con lo que termino, que tenemos un déficit serio, muy serio de investigación. Nadie está intentando obtener estos valores para España en estos momentos. Hay, por supuesto, un montón de departamentos de entomología forestal o de gestión forestal, etcétera, etcétera. No están preocupados en absoluto por obtener estas cifras. Están preocupados por no tenerlas, pero no se han desarrollado o no se están desarrollando, que yo sepa, líneas de investigación para llenar esta laguna. Entonces, necesitamos crear esas líneas de investigación. Alguien se tiene que dedicar a hacer esto y eso pasa por líneas de investigación, proyectos de investigación, tesis doctorales, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que han hecho los escandinavos, lo que están haciendo ahora los alemanes, franceses, canadienses, australianos y toda una serie de gente que está haciéndose consciente del problema. Y, por supuesto, hay que forzar lazos entre los científicos y los gestores. Algunos de ellos ya existen, algunos gestores ya están viendo un poquito que esto es importante y están empezando a consultar con los científicos y se están encontrando con que la respuesta es no podemos daros una respuesta porque no tenemos ningunos datos. Entonces, el panorama yo no creo que sea desolador. Yo creo que la mentalidad está cambiando ligeramente hacia esta dirección, hasta forjar lazos y cubrir estos huecos, pero esto va a llevar no menos de 30 años, calculo yo. Con esto termino la charla y quedo a la espera de las preguntas que podéis tener. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Toda esta charla, por supuesto, la he hecho tan trenzada que parece todo muy convincente, pero eso no quiere decir que convenza a todo el mundo. Algo habréis detectado por ahí que nos acabe de convencer. ¿Sí? No. Vamos a ver, es muy heterogéneo. Hay algunas comunidades autónomas que van un poquito más avanzadas en esto y otras que van un poquito menos avanzadas en esto. Entonces, yo tengo contactos con algunos forestales de Navarra que sí que recomiendan dejar madera muerta en el bosque. Ahora bien, una de las cosas que reflejan la situación en la que estamos es que para muchos bosques de España ni siquiera se sabe cuál es la madera muerta que hay. O sea, ni siquiera se está contabilizando la madera muerta que existe. Una vez más, yo sé que en Navarra ya se está empezando a incluir contajes de madera muerta. Pero en algunos sitios ni siquiera se cuenta. Si no se cuenta, ni siquiera se sabe si hay que dejar más o hay que dejar menos. Entonces, la situación está muy en mantida. Y, sobre todo, es muy heterogénea. Yo creo que se va a hacer más heterogénea todavía en los años venideros a medida que una gente opine que esto es importante y empiece a hacer opciones al respecto y otros más conservadores sigan un poquito dentro del status quo actual y no hagan nada. Pero los pocos datos que hay de madera muerta en bosques españoles indican que hay menos de cinco metros cúbicos de madera muerta por hectárea. Y eso es poquísimo comparado con los niveles de más de 50, 60 y 80 metros cúbicos que puede haber en un bosque más o menos. O sea, no se está dejando madera muerta. No, no. La madera muerta se añade cuando un árbol se cae. Entonces, la madera de añadir, la manera de añadir madera al monte es no quitarla. Es dejar que se acumule. Pero en estos momentos no se está dejando que se acumule. ¿Tengo una pregunta más? Muchísimas. Bueno, muchísimas. Exactamente las mismas que se ofrecen para cualquier otro tipo de investigación. Esto no difiere en absoluto, pero en absoluto, de investigar sobre cáncer, o investigar sobre vacunas, o investigar sobre oceanografía, o investigar sobre ninguna otra cosa. Si lo único que hace falta es un investigador en una universidad que diga yo quiero pedir un proyecto para averiguar esto, esto y esto y necesito un becario doctoral o lo que sea. Podría optar a todo tipo de financiación por los proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los convocatorios de las comunidades autónomas, etc. O sea, esto no es un tema tabú. Si nadie lo está investigando es simplemente porque no hay consciencia de que esto es algo interesante e importante. Pero aquí podríamos estar dirigiendo tesis doctorales y proyectos de investigación en los próximos 50 años sin ningún tipo de problema. De la misma manera que lo han estado haciendo los suecos y los guiandeses desde los años 80. Por lo cual ellos ya tienen cifras y nosotros no. O sea, esto no es un tema tabú ni menor. Es simplemente ignorado. Obviamente los árboles no son inmortales. Todos se acaban muriendo. Ahora bien, los árboles no son inmortales. El hacer esta gestión que conviertes en árbol en trasmucho no es perjudicial para el árbol. El árbol puede tener 250 años o 300, como existen árboles en muchos sitios. Por ejemplo, en Asturias muchos castaños tienen 300 años y están tras muchas cuadreras y siguen dando castaños todos los años. Tranquilamente, no pasa nada. Obviamente esos árboles tarde o temprano se van a morir. El problema es que cuando se muera no va a haber ningún otro árbol porque el trasmocheo ya se ha abandonado y nadie se va a preocupar por plantar un nuevo árbol ahí que acabe visitando el árbol de 250 años. Ese es el auténtico problema. No que el árbol se vaya a morir. El árbol se va a morir. Sino que no haya continuidad. En un trasmocho puede haber generaciones y generaciones de escarabajo de la madera muerta antes de que el árbol se muera. Pero generaciones y generaciones. Todos estos animales o la mayor parte de ellos son anuales. Algunos de ellos pueden tener ciclos vitales de dos o tres años. En un trasmocho de 350 años vamos a poner que a partir de que tiene 150 empieza a ser interesante. Tiene 200 años todavía de vida donde puede estar sacando 60 generaciones de insectos que vivan tres años antes de que se extinga ese recurso y los insectos tienen que pensar en moverse al trasmocho. Exactamente. O sea, por un lado la intensificación de uso que se está haciendo en zonas agrícolas donde esos insectos ya estorban. Entonces se acaban calando, como el caso de los conté. Porque lo que interesa es no tener insectos para poder tener un campo el doble de grande donde el tractor haga menos pasadas y entonces eso es más eficaz económicamente. Y por otra parte, el abandono por todo lo conocido. Ya se abandona ese uso, ya ahí no se va a meter ningún tractor ni nada, pero esos trasmochos también se van a morir. Y esos trasmochos, en cuanto se mueran, son sustituidos por unos arbolitos así que de ahí a que puedan tener 350 años. Si alguien los va a dejar, pues ya se ha ascibido toda la libertad también. Esto es especialmente urgente en países centroeuropeos donde en muchos sitios lo único que queda son esos árboles. Es que ya no existen bosques antiguos. Lo único que existen son esos árboles en zonas no intensamente. Bueno, pensar en Bélgica, en Holanda, en algunos sitios de Alemania, donde es que no hay acoso. Más que campos cultivados y alboritos en otros casos. Y en nuestra situación española, pues una de las cosas que debemos estar pensando es ¿qué hacemos con las dehesas? Las dehesas van en camino de convertirse en lo mismo. Nos están dando un poquito ese servicio, pero a medida que las dehesas se vayan intensificando o abandonando, dejarán de hacer ese servicio. Hay que gestionar las dehesas para que esos árboles sigan. ¿Tienes alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por venir. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.